Cuando siento que a mi lado tú no estás De repente siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando siento que en mis oraciones estoy en un hombro Cuando digo a ti, adiós, no me desapare De repente siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca 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 Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Ahí está su presencia Vamos, 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 vamos Ya llenaste el Espíritu Santo de corromper cadenas 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 De la miseria Paz, 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 paz Paz, 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 paz Ahí está Es su modo poderoso que se entienda Es su mano poderoso que se entienda Es su mano poderoso que se entienda Dile que salga tu corazón Dile que te renueva Dile que te restaure Dile que me lista tu corazón Dile que te llena Él está aquí para restaurarte Está aquí para retomar tu fuerza Está aquí para retomar tu corazón Recíbalo, recíbalo Ahora, ahora, ahora Vas, 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 vas Y yo siento que Vas, 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 vas Vas, ahora, vas Se libre ahora, se libre ahora, se libre ahora, se libre ahora, se libre ahora Ahora, 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 ahora Es tu mano que te viniste Tómalo, 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 tómalo Es tu mano que desabra tu vida Es tu mano que te transforma No vas a salir igual Ahora Vas a salir diferente en el nombre de Jesús Ahora Toda cadena se va a romper Toda enfermedad se va De su mano perdida Tu Padre te va a ser libre, 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 libre Ahora, ahora, ahora El que te va a ser libre es el Espíritu Santo El que te va a ser libre es el Espíritu Santo Tómalo, 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 tómalo El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es solo... Si El que me da paz, me da seguridad De lo que es el Espíritu Santo Él nunca viene El que da paz en su corazón Es el que te hace el vacío Sí Sí Tú lo dices al cielo es tu corazón Tú lo dices al cielo es tu corazón Ahí está su presencia, ahí está su presencia, ahí está su presencia Ahí está Es tu presencia Ahí está Ahí está Está fluyendo la gloria de Dios Está fluyendo la gloria de Dios Ahí está, ahí está Está fluyendo la gloria de Dios Está fluyendo la gloria de Dios ¡Paz, paz, 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 paz! Él es el que ha traído la paz en tu hogar Él es el que ha traído la paz en tu hogar Tengo la paz, tengo tu amor En mi corazón Ahí está Ahí está Más 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 Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón, mi abuelo, Jesús Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón, mi abuelo Escúchalo, Jesús Padre, 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 Jesús ¡Adiós! Sopla, 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 más Ahí está Es la gloria de Dios que te está abrazando con su presencia Más joven, más, más, más No tengas miedo No tengas miedo Abrázalo, 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 abrázalo Abrázalo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Estás en campaña, estás en oración Cuando viniera el Señor Siga luchando para llegar a esa vida final Estás en ayuno Estás en virilia Cuando viniera el Señor ¡Incantillado! ¡Incantillado! Estás en campaña, estás en corazón Cuando viniera, él se vio Sí, sí, sí Estás en alguno, estás en mi vida Solo él tiene poder para sanar Solo él, solo él, solo él, solo él Sunturria, milagro, Pablo Yo siguraré con esta tupina Te santo, haré un presente a Dios ¡Vos! Ahora, ahora Recíbalo, 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 recíbalo Él tiene poder para sanarte Él es un Dios poderoso Más grande que esta tupina ¡Vamos, iglesia, vamos, iglesia! Solo Jesús tiene poder Solo Jesús Solo Jesús tiene poder 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 Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Asar Ahora, allá está, allá está Ahí está, allá está Ahí está Ahí donde estás, vamos Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo Que fuerza clava en más Que fuerza clava en más Que fuerza clava en más No tengas miedo, es la gloria de Dios que te abraza Paz 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 ahora Paz ahora Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Este es lo que no le agrada a Satanás Este es lo que sabe a Satanás Por eso trata la manera A que no tomas la presencia Pero la gloria de Dios ha llegado en este lugar Y aunque al diablo no le parece Y aunque al diablo no le gusta Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Gózate en su presencia, gózate ¡Paz ahora ¡Baz ahora the resta! ¡Paz ahora the resta! Te toca, te toca, te toca, te toca ¡De la libertad! ¡De la libertad! ¡De la libertad! Deja que el te viniste, deja que el te viniste ¡Sí! Aunque el diablo no le guste No confías, hay declaras que vas a seguir Yo voy a servir a Cristo Porque el que va a estar a tu lado Y el que te va a sustentar es decir Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Aunque el diablo no le guste Yo voy a seguir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a seguir a Dios Porque Cristo me aprecien Tienes un mejor lugar preparado Una vida más hermosa Cuando ya no va a haber tristeza ni dolor Se va a todo, se va a acabar Y se quiera allá en el cielo Escucha lo que dices Con el yo voy a Deja que se apaga, deja que se apaga, deja que se apaga De la libertad De la libertad, de la libertad, de la libertad De la libertad Se movía sobre agua En el principio eres fin de Dios Se movía sobre Ahí está, se está moviendo en este lugar El Espíritu Santo va a tomar control de tu vida El Espíritu Santo va a tomar control de tu vida No tengas miedo, no te detengas ¡Qué felicidad! Espera que el Evangelio es poder de Dios ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Pues más, 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 más ¡Felicidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! El Evangelio es poder de Dios Si, 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 si Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Allá está Allá está Ese fuego que te está llenando Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Ahí está, ahí está Allá está Si, si, si Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios No tengas miedo Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si para aquí con el mar ¡Passe! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora empieza a confesar! ¡Vamos! ¡Vamos! Quema, 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 quema ¡Llena esta voz! ¡Llena esta voz! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va todo el vermelal! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va a devolver a Dios! ¡Se va, se va! ¡Se va todo el vermelal! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va de nombre de Dios! ¡Se va, se va! ¡Se va la chicería! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Cadenas de vermelal! ¡Se rompen las cadenas! ¡Allá esta! ¡Cadenas de chicería! ¡Se rompen las cadenas! ¡Sí! ¡Sí! ¡ana esta voz! ¡Sí! ¡Ya ANAS DA VOC! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Se rompen en cada pan! ¡En cada阪 mito ganas! ¡Les g credits! ¡Si, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuego! Fuego está cayendo Está cayendo La gloria de Dios La gloria que te sana La gloria que te salva La gloria que te sana Sí, sí, sí Aiexta 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 Sobre las aguas Está caminando Te está llenando Te está salvando Te está liberando Aquel que caminó Sobre las aguas Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Que quema, que quema, quema Que quema, que quema, quema Que quema, que quema Sí Quema, quema, quema Llénate, 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 llénate Llénate, llénate, llénate Llénate Quema, quema, quema Quema, quema, quema Se va, se va, se va Se va tu enfermedad Se va, se va, se va Se va tu bachisería Se va en el nombre de Dios Se va en el nombre de Dios Se va Se va en el nombre de Dios Se va en el nombre de Dios Sí, 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 sí Sí Oh, 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 oh Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ahora es cuando tienes que hablar Ahora es cuando tienes que desmojar toda carga Ahora es cuando tienes que salir libre Ahora es cuando, ahora es cuando Ahí está Ahí donde estás En tu casa, en tu departamento En tu trabajo ¡Está fluyendo! ¡Está fluyendo! Tú eres bienvenido en este lugar Tú eres bienvenido en mi vida Tú eres bienvenido en mi casa Tú eres bienvenido en mi matrimonio Tú eres bienvenido en mi trabajo Chachón, 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 vamos, vamos Chachón, chachón, vamos Bienvenido padre Bienvenido hijo Bienvenido espíritu Bienvenido espíritu Bienvenido espíritu Bienvenido espíritu Bienvenido sí Bienvenido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando termina mi carrera en este mundo Y que mi cuerpo deja de existir Yo estoy seguro que mi alma es levantada A la presencia de un Jesús iré a vivir Chao, chao, mamá Es la esperanza de todo nuestro amor Que ha vivido en medio de mamá Es la presencia de un Jesús iré a vivir ¡Suscríbete! 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 Ayúdame Señor Yo te lo ruego Hasta llegar En final No dejes Que toqueme Mi enemigo Rode mi feliz Mi felicidad Ahora canta el coro Alza tu voz conmigo Señor 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 De corazón De ti Resuelve Mis problemas Que yo confío en ti Ahí está Vamos Levanta tu voz Vamos Levanta tu voz Vamos Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Más 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 Más